Hola, esto es lo último en entretenimiento en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza el informante. En la noche de Navidad, este 24 de diciembre, como es costumbre, las familias colombianas se reunieron para celebrar el nacimiento del niño Jesús. El cantante de música urbana, Andy Rivera, pasó la noche buena en la casa de su padre, él también artista Johnny Rivera, y en compañía de toda la familia. Sin embargo, cuando el joven regresó a su vivienda en Medellín, se encontró con la sorpresa de que delincuentes habían ingresado a su casa y hurtaron varias pertenencias, entre joyas, dinero en efectivo y dos cajas fuertes. La familia Rivera compartió en redes sociales la celebración de Navidad que hicieron en la noche. Rezaron la novena, cantaron villancicos, cenaron juntos, e incluso, hasta cantaron en karaoke. La noche transcurrió con normalidad, y no fue sino hasta pasado el mediodía de este lunes, 25 de diciembre, que Johnny Rivera dio a conocer que su hijo había sido víctima de hurto. Mi gente, estoy más triste. Mira que mientras celebrábamos aquí anoche la Navidad, los ladrones se le metieron en la casa a Andy, allá en Medellín, dijo el compositor de temas de música popular. Aunque no se conoce con precisión, la suma exacta a la que asciende el robo, se sabe que las pérdidas son millonarias. Sin embargo, los delincuentes habrían quedado grabados en las cámaras de seguridad al interior de la vivienda. Se ve que eran dos personas, pero seguramente eran más, afuera estarían esperando para cargar, dijo el padre de Andy. El cantante también aseguró que esperaban poder mostrar los videos a sus seguidores para así dar con el paradero de esa gente. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.